La población se queda oliendo donde guisan, Danilo Medina no hace cambios. Los regidores de Santiago se van a los puños y provocan destrozos. Madres de familias confirman que los precios de los libros están por las nubes. El ministro de Cultura denuncia que es un abuso vender los libros tan caros. Siguen los discurios en Egipto. Comerciantes de la zona colonial denuncian bajas en las ventas de las remodelaciones. La madre del nieto de Cantinflas revela que está al borde de volverse loca. La tormenta Erin se degrada a depresión tropical. Y marchan en Cristo Rey en demanda de la apertura de un centro educativo. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias. Somos Leito Mejía, una servidora Elaine Martínez. Hoy viernes que estamos también conmemorando el 150 aniversario de la gesta de la restauración. Hay mucha gente fuera de la ciudad. La gente se ha esparcido y aprovechado para reunirse en familia. Pero hay mucha información que se ha generado el día de hoy. Así es, y a propósito de esas muchas informaciones, como dice mi compañera Elaine Martínez, nosotros tenemos una muy interesante. El Palacio Nacional lució este viernes desierto. Pese a que la ciudadanía está expectante por los posibles decretos que tradicionalmente se emiten desde la Casa del Gobierno. Todos los despachos de los funcionarios y los pasillos principales del Palacio estaban vacíos y hasta el departamento de prensa fue cerrado desde tempranas horas. En el lugar, solo los guardias que custodian la Casa Número 1 del país velaban por su seguridad y sin que hasta este momento se dieran a conocer cambios en el tren gubernamental. De su lado, el presidente Danilo Medina y la primera dama, Cándida Montilla de Medina, estuvieron encabezando el Tedeum en la Catedral Santiago Apóstol allí en Santiago con motivo de conmemorarse el 150 aniversario de la Gesta de la Restauración. Damos paso a nuestra compañera Jenny Sevedo, que estuvo allí. Los detalles de este oficio religioso. Con motivo de celebrarse el 150 aniversario de la Gesta de la Restauración y por ser Santiago la sede del Gobierno provisional, luego de restablecida la independencia y soberanía nacional en el 1863, tras la anexión a España, el presidente de la República, Danilo Medina, y su esposa, Cándida Montilla de Medina, encabezaron el Tedeum en la Catedral Santiago Apóstol, presidido por el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio. No renunciemos a la seguridad que nos da la fe de Duarte en las posibilidades del pueblo dominicano para contemplar una nueva República Dominicana restaurada de los males que aún nos agobian. Asimismo, de la Rosa y Carpio manifestó que quedan restauraciones pendientes como son restaurar la confianza en la justicia, la transparencia en la administración pública, la seguridad ciudadana, el respeto a las leyes y el ejercicio de la política. Por otra parte, el arzobispo exhortó al presidente a seguir combatiendo la ignorancia y fortalecimiento del sistema educativo. Los actos concernientes al 150 aniversario de la gesta de la restauración tuvieron inicio a las 8 de la mañana en la Fortaleza San Luis con el inestamiento de la bandera. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bueno, y a propósito del inicio del año escolar, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, expresó este viernes que desde el Congreso Nacional se enfrentará a la mafia en la que se ha convertido la venta y edición de los libros de textos cuyos precios calificó de abusivos y aberrantes. Mayer Ogan tiene los detalles. Tras la instalación del bufet directivo de los diputados, Abel Martínez tronó contra los altos precios de los libros de texto, los que consideró una retranca para el progreso de la educación en el país y de lo que persigue el presidente Danilo Medina. Martínez mostró varios de esos libros, la mayoría desechables y de pocas páginas, que son vendidos a 700, 900 y más de 2 mil pesos.